Imagina vivir en la fábrica donde se hacen todos los juguetes del mundo. Y trabajar junto a Santa. Puedes elegir el mejor juguete de todos. Aunque es una labor muy complicada. Ocho respuestas correctas de 30. No hay nada más divertido que ser el... ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Aprendiz de Santa! Nuevo episodio lunes a viernes a las 10 y 30. Aquí, en Discovery Kids. ¡Gracias!